También, bueno, ya ahora pasamos al punto número 4 de estos drivers, es validar. Esto es súper importante. Seguro que os ha pasado que subís contenidos, contenidos, contenidos y veis que no pasa nada. Que al final no aumenta los likes, no notáis y percibís que no llega gente nueva a tu comunidad, ¿no? Y eso es porque la propuesta no está validada. Bueno, muchísima gente, bueno, pues porque se alinean los astros, al final el producto cuaja y eso tira. Pero hoy en día entramos en una era de tanta volatividad en la industria de la música, también volatividad en lo tecnológico, que debemos, pues, estudiar muy bien el proyecto y salir a las redes, pues, analizando mucho lo que estamos haciendo. No salir cuando tengamos el proyecto completamente vestido. Yo soy partidario de salir cuanto antes. Y todo lo que vayas haciendo, analízalo. Entonces, aquí hay que validar tu propuesta. ¿Eso qué significa? Pues, ajustar en base a lo que vayas consiguiendo con lo que estás subiendo a tus redes sociales. Si subes 10 vídeos musicales, coges los 10 vídeos musicales y analízalos, ¿no? Pero tienes que analizar, por una parte, esos vídeos que están teniendo impacto y, por otra parte, aquellos que no. Y sacar las conclusiones. ¿Por qué ese vídeo consideras que ha funcionado? ¿Has puesto un copy especial? ¿Ese copy está arropado con una historia? ¿O es que el vídeo musical lo has estudiado para que los primeros segundos impacten y luego es potente? ¿Por qué este otro tipo de contenidos no ha tenido ningún tipo de aceptación? O sea, eso lo tenéis que ir analizando siempre para apostar por aquellos códigos que el propio público, aquellas luces, banderas azules que el público te está diciendo que eso gusta, ¿vale?